Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi salón de belleza. Yo soy Kani y voy a ser la persona que te va a estar maquillando el día de hoy. ¿En qué te puedo ayudar? Aclaro, tú eres la persona que hizo reservación para el maquillaje de euforia. Sí, está muy de moda. ¿Tienes alguna idea de referencia de cómo quieres que sea tu maquillaje? ¿O crees que yo puedo hacértelo como que a lo que a mí me parezca? ¿Ok? Sí, bueno, he hecho más o menos cuatro maquillajes de estilo euforia y pues realmente les ha gustado muchísimo. Entonces igual podemos ir haciendo el maquillaje poco a poco y si se te va ocurriendo algo sobre la marcha podemos implementarlo sin ningún problema. Sí. Algunos colores, alguna gama de colores en específico que quieras. Rosas, morados, colores pastel. Perfecto. Perfecto. Y sabes más o menos qué te vas a poner. Ok. Vale. Entonces por eso no hay problema. No paramos. Ok. Pues bueno, vamos a empezar. Veo que traes tu carita súper limpia. Es muy bueno. Venías muy preparada. Sí. Pues bueno, lo que voy a hacer mientras es ponerte una agüita de rosas. Es como un... Es un tónico para tu piel. Si tienes rojeces las va a calmar. Si tienes granitos. Que veo que no tienes granitos, pero pues sí. Si tuvieras granitos esto te va a ayudar muchísimo. Muchísimo. Está fría. El agüita de rosas es lo mejor para la piel. Ok. Cerramos tantito. Ah, huele muy rico. Y se siente muy fresquito. Tú relájate, ¿vale? Entonces no te preocupes. También te quería preguntar si vas a querer peinado o solamente vas a hacer como que maquillaje. De peinado. Lo que siempre les hago y que les gusta mucho es hacerles waffles en los cabellos. En los cabellos. En el cabello. Con una planchita que tengo aquí te hago un poquito de waffles y te puedo hacer... O te lo puedo dejar así o te puedo hacer algunas trencitas, algún peinadito bonito. ¿Qué te parece? Ok. Te hago algunos y lo dejamos suelto. Ok. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con las cejas, que es lo primordial. Las cejas es el marco de nuestro rostro. Entonces debe estar súper, súper bien hecha. Vamos a ver. Este color te quedaría muy bien. Entonces, bueno, voy a empezar a cepillar. La otra. Y vamos a pintar, no sé si pintarte con crayón o sombrarte un poquito nada más. Yo creo que te voy a sombrear nada más un poquito. Eso es. Solamente te voy a sombrear la parte de hasta afuera. Para que se vea natural, no se vea tan cargada la ceja. Y que el protagonista sean tus ojos y la pedrería que te voy a poner. Mira, ¿qué opinas? Sí, ¿no? Está mejor. Bueno, yo pienso. Y volvemos a peinar. Listo. Bueno, pues ahora te voy a colocar un poco de base de maquillaje. Voy a ver cuál te queda. ¿No quieres base de maquillaje? Ok, no te preocupes. No pasa nada. Te podemos buscar un corrector para un poquito poner en el área de las ojeras que te aparece. Mejor, vale. A ver, este te quiera. A ver, déjame ver. Sí, este es de tu tono. Y para que te dure un poquito más, yo te voy a poner en barra. En barra un poquito. En el área de la ojerita. También. Un poquito acá. En la naricita. Y te voy a hacer con una brochita. Con esta. Mira, es como de sirenita. Es como de colita de sirena. A toquecitos. Para que. Quedé como que. Muy bien tapadito todo. Este es un. Corrector de alta cobertura. Entonces. Te voy a tapar muy bien. Llega la naricita. Muy bien. Tienes tu piel súper bonita. Y la verdad. Sí. No necesitabas base de maquillaje. Traes extensión de pestaña, ¿verdad? Así te ve muy padre. Muy, muy bonita. Muy bonita. Ay. Dios. Bueno. Ahora vamos a seguir con las sombras de los ojitos. Y te voy a poner un color. Como un pastelito. ¿Qué te parece si te pongo un color lila? O sea, un moradito así. Súper, súper bajito. Sí, a mí me parece que te quedaría mejor. No sé. Es que rositas tengo, pero siento que no dan como ese tono euforia, ¿sabes? ¿Sí? ¿Te parece bien? Va. Pues te lo voy a poner, ¿ok? Entonces vamos a... Mira, esta brochita también está muy bonita. Tiene como glitter y brillitos. Me gustan mucho los brillitos. Mira, te voy a poner este lila que está aquí. Este es de la paleta D. Está muy bonita también. Como que la paleta da ese tono de euforia también. Este te lo voy a poner. Es un lila con glitter. Que está muy padre. ¿Ya? Está muy bonito. Entonces, bueno. Voy a ponértelo. Cerra tu ojito. Y vamos a ponértelo. El otro ojito. Está muy padre porque deja mucho glitter. Está muy bonito. O sea, deja glitter, pero es muy sutil. Ahora te voy a poner un poquito aquí. Como un mini delineado de color lina. No sé cómo lo veas. Este te va a ver muy, muy bonito. Y aparte es como muy delicado. La verdad, yo siempre he querido ir como a una fiesta de temática euforia. Pero realmente nadie se ha comprometido así como que a maquillarse y vestirse y todo. Entonces, pues nunca se arma. Pero, qué padre. O sea, qué padre que tú sí te comprometas a tu maquillaje. Bueno, pues ahora te voy a estar pegando las piedritas. Te voy a poner unas piedritas. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Por aquí tengo un poquito de pegamento para pedrería. Pero no sé si usarlo porque las piedritas tienen pegamento. Mira, te voy a poner listas.